Hola pueblo que tal mis amigos, quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes a que me acompañen a un gran concierto por la cultura, este viernes primero de mayo en el club de la sede a partir de las 7 de la noche, vamos todos juntos a hacer un sueño, una gran realidad, una casa cultural para nuestro pueblo y una casa estudiantil, recuerda la cita es contigo, este viernes primero de mayo en el club de la sede a partir de las 7 de la noche, yo voy a estar ahí cantando por la cultura, cantando por amor a mi pueblo, recuerda no será lo mismo si tu no estas allí.